¡El propalito y el donado queda pelado! ¡Ale, Jorge! ¡Ale, Jorge! ¡Pero, si sobre! ¡Pero, si sobre! ¡Pero, si sobre! ¡Ojos fallan! ¡Así se están! ¡El propalito y el donado queda pelado! ¡Ale, Jorge! ¡Ale, Jorge! ¡El propalito y el donado queda pelado! ¡Pero, si sobre! ¡Pero, si sobre! ¡Los fallan! ¡Los lindos al nudo queda pelado! ¡Ale, Jorge! ¡Gracias! ¡Ale, Jorge! ¡Ale, Jorge! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!